Huejúcar está de fiesta. Específicamente, en el barrio de San Pedro se celebra lo grande el Torito Cabresto, una tradición que comenzó a partir de un suceso del año 1733. El toro anda suelto. Esta frase da pie al ver dos banderas blancas colocadas en el campanario del Templo de San Pedro Apóstol. Así es que los caporales, amitos, hacendados, se dan a la tarea de hacer todos los preparativos para celebrar el carnaval, un día antes del Miércoles de Ceniza. Durante este día, los personajes acuden a la placita del barrio de San Pedro para que éste pueda ser toreado, mientras se reparte pulque y pinole a los asistentes. Salvador Flores Marín y Eduardo Acosta Benítez, presidente y secretario respectivamente del Comité Organizador del Torito Cabresto, comentaron que para este año se colocaron las banderas a principios de este mes y se comenzó con la búsqueda del toro en el municipio. Los caporales logran atraparlo el martes del carnaval y como recompensa, el amo y los hacendados hacen una fiesta y les pagan a sus empleados con monedas y un bolillo para que al día siguiente hagan su capirotada. La fiesta la hace el amo como agradecimiento a los caporales que ya capturaron el toro. Les da su paga y es una fiesta, es como un incentivo para los caporales, se podría decir. Si el martes de carnaval significa que es un martes, el martes antes del miércoles de ceniza, el último martes que se puede hacer fiesta, se podría decir, porque ya el miércoles es de ceniza, pues ya es día santo y es un poco más católico y pues no se puede hacer tanto como ese día, pues participa el amo, la ama de llaves, la niñera, el caudillo, el caudillo que es el que trae el toro con la bandera, para que la otoriena, el caporal mayor que es el que manda, está a cargo de la faena ese día. La celebración del torito cabresto es una muestra de cultura y tradición para los bojuquenses, ya que desde años atrás no han dejado morir esta tradición única en la región. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa.